¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo en vernos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Un día muy pero que muy especial, 18 de febrero, como ya sabéis, revelación de primera temporada de este año 8 Llamada Commandings Force, esto ya lo sabíamos, ojo, no es nada nuevo Pero amigos y amigas, vamos a ver un poco de gameplay, vamos a ver un poco, vamos a conocer un poco a esta nueva operadora atacante Que llega en esta primera temporada, que repito, esto es la revelación, lo que ha pasado hoy, revelación de la primera temporada del año 8 Mañana, 19 de febrero, por primera vez Ubisoft ha separado el tema de las revelaciones Y mañana, como digo, tendremos la revelación de ese roadmap, ese contenido principal que vamos a tener a lo largo de todo el año en R6 Pues como digo, esa revelación será mañana, una revelación que durará aproximadamente lo que ha durado hoy 30 minutillos y tal, y bueno, pues estaremos ahí en directo, lo digo porque estaremos en directo mañana Y por supuesto tendréis también todo el contenido, toda la información de lo que se viene en este año 8 a R6 Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos importa, de lo que viene próximamente este Bueno, iba a decir la fecha de la temporada, luego lo tendréis en un vídeo aparte Pero bueno, dentro de poco, digamos, ¿no? Esta nueva operadora atacante, perdonad por mi voz, amigos, la tengo un poco tocada Me pasa por gritar como un enfermo ayer en el partido de COI Llamada Brava, atacante, que esto ya lo sabíamos Bueno, en verdad no lo sabíais, no os había dicho, cosa bastante rara Pero bueno, básicamente Brava lo que hace es, con un dron que tiene Es como me recuerda mucho al dron de electrochoque de Twitch Pues básicamente lo que hace es hackear todos los dispositivos electrónicos defensores Pero ojo con esto, ¿por qué? Porque tiene counters como cualquier personaje Pero bueno, de momento no vamos a hablar de ello Ahora lo pondrán Básicamente lo que hace es eso, tiene en este caso por dron, tiene dos drones Por dron tiene en este caso para hackear un total de tres veces Con una distancia bastante, bastante, bueno, bastante, bastante corta no Con una distancia considerable, tampoco es muy tal En el momento que tocas el dispositivo, como bien estaréis viendo Eso sí, ya te puedes alejar, te puedes tal, te puedes mover No te tienes que quedar quieto con el dron para hackear un dispositivo Ya lo hackeas, ¿vale? Obviamente pasa un tiempo, pasan unos segundos Vamos a volver a verlo Pasan unos segundos Y como digo, pues en este caso lo acabas hackeando Hay dispositivos, como en este caso las baterías de Bandit Que obviamente hackearlas para que beneficien a los atacantes Pues no vale para absolutamente nada Por eso este tipo de dispositivos Pues en este caso directamente se destruyen Como también pasa con los C4, etc, etc, ¿vale? Perfecto, aquí lo veis, ¿vale? Tiene un total de tres hackeos En el momento que, como digo, ya le das click Y hackeas, ya está hackeando el dron Te puedes alejar, te puedes esconder Que no pasa nada Con las Arunis, con los drones de Echo ¿Qué pasa? Que en este caso se vuelven aliados, por así decirlo De los atacantes En el momento que Brava hackea un dispositivo defensor Como puede ser los Kazkan Ya en este caso esos Kazkan Afectan a los defensores Pero no a los atacantes Esto es muy, pero que muy curioso Y por eso creo que Brava es un buen personaje Creo que Brava es un personaje muy, pero que muy potente Porque, claro, estamos hablando de un Operador Que se puede hacer con los dos drones de Echo Tiene dos drones, como digo Los cuales pueden llegar a espotear Perdón, hackear un total de seis veces Porque cada drone puede hackear tres veces Entonces puedes hackear seis dispositivos defensores Obviamente el drone se puede romper con un tiro Es súper fácil de romper Es súper sencillo, como cualquier drone Y como digo, pues eso En este caso, hackeas el drone de Echo Y lo utilizas en contra, en este caso De los defensores Fíjate lo que te digo Me parece un drone más Incluso, que se ve menos que el de Twitch Fíjate, aunque sea un pelín más grande Aunque lo veáis vosotros más grande y tal Me parece un drone que se ve poco Eso sí, es un drone negro Es un drone, si es cierto, que es grande Más grande de lo normal Pero se ve poco Tampoco se ve mucho Armamento Como bien estáis viendo aquí Tiene, en este caso, el arma principal La que más se va a utilizar El arma de capitão La Para 308 ¿Vale? Un arma que conocemos absolutamente todos Y como segunda arma principal La KMRS El arma semiautomática del polaco Un arma semiautomática Que tiene una gran cadencia Que tiene todas las miras disponibles del juego Y que es un arma muy pero que muy buena Pero, bueno Bajo opinión personal Y yo creo que Opiniones de todo el mundo Creo que obviamente se va a utilizar La Para 308 El fusil de asalto Que tiene a día de hoy capitão Como dispositivos Y como armas secundarias Pues tienen Bueno, ahora los veremos Vamos a ver un poco el armamento y tal Aquí lo vemos Dispositivos Armas secundarias Ahora lo veremos Sin prisa Un buen armamento Al final Yo me esperaba incluso Algún arma nueva ¿No? Pero bueno No ha podido ser Son armas que ya conocemos todos Y como armas secundarias Más de lo mismo Tenemos la USP-40 La pistola de los españoles ¿Vale? La pistola que tiene mira La pistola que tiene jackal Y en este caso La super shorty Que obviamente Supongo que La que más se utilizará Será la super shorty Porque es una escopeta Que oye Viene bastante bien Para alguna que otra ocasión ¿No? Pero bueno Ahí las tenemos Y dispositivos Pues bueno Ahora los enseñarán Pero ya los estáis viendo Realmente Quiero dejar claro una cosa Y es que como bien estáis viendo Tiene aparte De los dos drones Que tiene el personaje Tiene los dos drones Que tiene un operador normal En ataque El drone de la fase de preparación Y luego el drone Que tiene en este caso En el bolsillo Por así decirlo ¿No? Tiene un total de cuatro drones Es un personaje como Twitch Que tiene pues Mil millones de drones Pues bueno Pues este brava En este caso Más de lo mismo ¿Vale? Así que aquí la tenemos Aquí la tenemos La verdad A mí me gusta mucho Es un personaje Me gusta mucho Es un operador muy bonito Me gusta Creo que va a dar Bastante de qué hablar Como bien habéis visto antes Por cierto El drone puede saltar El drone hace absolutamente Todo lo que hace Un drone normal ¿Vale? Y pues eso La verdad Aquí se van a meter En el campo de tiro No sé Aquí realmente A testear un poco Lo que son las armas Y demás Realmente esto No nos termina de interesar mucho Ahora vamos a hablar Un poco de lo que son Las utilidades Que es lo que de verdad Nos interesa Que son en este caso Claymore Y granadas de humo Aquí esto ya Pues la gente Decidirá que utilizar O granadas de humo O claymore Esto ya va Depende De lo que se necesite En la ronda Y esta sería Brava Amigos y amigas Este sería el armamento De Brava En resumen Ahora Como próximo vídeo Tendréis En este caso Un gameplay ¿Vale? Jugando con la gente Por primera vez Que la verdad Que a mí sinceramente Me ha parecido muy guapo Es un operador Que me ha gustado muchísimo Como principales counters No sé si lo van a enseñar Supongo que sí Ahora los vamos a ver Hay un counter Que es directo No directísimo Hay un counter brutal Brutal Para este personaje Y luego Pues obviamente Están los típicos ¿No? Pero ojo Con el counter este Que vais a ver A continuación Supongo y espero Igualmente lo tendréis Mañana en el canal No os preocupéis A lo largo de esta semana ¿Vale? Se pueden hacer cosas como esta Puedes hackear cámaras de maestro Puedes hackear absolutamente todo Aquí vemos Velocidad 3 1 de blindaje La mejor velocidad del juego La velocidad más rápida ¿Vale? Eso sí Tiene 100 de vida ¿Vale? Así que pues bueno Hay que tenerlo en cuenta Obviamente Hay que tenerlo en cuenta Porque es un operador Con blindaje bastante rápido Pero En este caso Pues obviamente Lo sacrificas Con 100 de vida ¿No? Quiero ver el tema De los counters Los counters son Lo que de verdad Me importa También vemos combos Aquí estamos viendo Un combo que también Me gusta muchísimo Que es el combo De IQ La cual obviamente Le puedes potear Todos los dispositivos Los defensores electrónicos Y Solis Perdón Solis Y Brava En este caso Vaya a hackearlos ¿No? Sí Es un buen combo Es un buen combo Que ahora lo veréis también En el próximo vídeo Que se viene después de este Del gameplay de Brava Donde ahí lo vemos ¿Vale? Aquí pues como bien podéis ver Hay un combo interesante Que en este caso Pues es IQ con Brava Que IQ pues le va Spoteando absolutamente todo Y Brava Lo va hackeando Thatcher Más de lo mismo Para inhibir en este caso Todos los moots Todos los dispositivos Que nos puedan perjudicar Con el drone También nos viene Bastante, bastante bien Obviamente lo que podemos hacer También con el drone Es en este caso Hackear el mute Una vez esté muteado O inhibido Por ese Thatcher Y oye Lo podemos utilizar Para nuestro favor Y que en este caso Ese mute ya no mute O ya no inhiba Ese área ¿No? Del típico mute Al igual En este caso Con típicos combos ¿No? Maestro Perdón maestro Age, Thermite, Ivana Que pueden hacer Este tipo de cosas ¿No? Creo que va a ser Un personaje bastante Bastante jugón En ese sentido Ojo porque ya vemos Con el tema de los gameplays ¿Eh? Con el tema de los gameplays De verdad No sé ni lo que estoy diciendo Perdonar Con el tema de los counters ¿Vale? Vamos allá Empezamos con Solis ¿Vale? Counter directo Obviamente un counter Bastante lógico En este caso Obviamente Solis Como bien podéis ver Es capaz de detectar El drone de Brava Eso está claro ¿No? Eso se sabía Y eso obviamente Se suponía que iba a pasar ¿No? Luego tenemos más counters Como por ejemplo Mozzi Que es el counter directo De esta gente Que es el counter Del que estaba hablando antes Porque Mozzi Amigos y amigas Como bien podéis ver aquí Es capaz de hackear En este caso El drone de Brava Pero también Una vez lo hackea Es capaz de utilizar La habilidad de Brava Y Pablo ¿Qué significa esto? Pues bueno Lo vais a ver a continuación En el momento que Mozzi Coge el drone de Brava Puede utilizar su habilidad Y puede hackear Dispositivos electrónicos Atacantes Desde Claymors Desde Airjabs De Nomad De Nomad Desde drones Absolutamente todo ¿Vale? Desde pues eso Absolutamente todo Es una pasada Es una locura Es el counter directo De esta gente Desde los propios drones De Brava Obviamente Imaginaos que Mozzi Os pilla un drone De Brava Luego como metáis El drone Justo donde estáis Mozzi Os lo va a hackear Con ese drone Que os ha hackeado Mozzi Con el mismo drone Entenderme ¿No? Entonces oye Va a haber ocasiones Donde Mozzi Tenga los dos drones De Brava Y pueda hackear Hasta seis dispositivos En este caso Atacantes Los cuales habéis visto Antes Es una completa barbaridad Y Mozzi Es el counter directo Mozzi es Es el counter Más brutal Contra este personaje Sin ninguna duda Sin ninguna duda Por supuesto Mute Eso está claro El cual pues obviamente Puede ser hackeado Como bien habéis visto antes Por parte de Brava Y ese tipo De cosas Vigil Más de lo mismo En este caso Counter También de Brava No ve El drone de De Brava A Vigil Cuando tiene la habilidad Activada Vemos que puede hackear Absolutamente todo Son todos los dispositivos Defensores También C4 Los C4 Los destruye Como las baterías De Bandit Los Kazkan Más de lo mismo Los Kazkan En este caso Se vuelven enemigos Contra los defensores A nosotros No nos hacen daño Pero A los defensores Así que Hay que llevar cuidado Con eso Amigos La verdad Para terminar el vídeo Brava Me parece un personaje Muy pero que muy bueno Me parece un personaje Que bueno La última opinión La tendréis vosotros Pero creo que va a ser Un personaje Que se va a utilizar muchísimo Creo que va a ser Un personaje Del que se va a hablar mucho Del que va a tocar mucho Los cojones Y creo Que va a ser Un operador Sinceramente Que se va a utilizar Ya veremos si entra Dentro del meta O no Pero yo creo que sí Yo creo que se va a utilizar Así que Veremos a ver que pasa Espero que os haya gustado Este vídeo Primer vídeo del día Quedan tres vídeos más Aproximadamente Así que estaros todos atentos Porque se irán publicando A lo largo de la noche Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Chao, chao Adiós